Hoy en Dando el Rol viajamos al pasado y es que estamos en lo que fue el hogar de los tacuarineros de Culiacán, los antecesores de nuestros tomateros de Culiacán. Cabe destacar como dato histórico que el béisbol profesional de Culiacán comenzó aquí y se remonta a la temporada 1945 de la antigua liga de la costa del Pacífico. ¿Y quién nos iba a decir que pasaríamos del rey de los deportes en 1921 al fútbol en el 2019? Estas instalaciones tienen mucha historia, actualmente las disfrutan los Águilas de la Guad. Yo me despido hasta aquí, nos vemos en los próximos Dando el Rol. ¡Gracias!